Las declaraciones de Agustín Rossi, el titular del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados, en relación a la situación que sucede en Santa Fe, específicamente en Rosario, por los crímenes que se han dado en los últimos tiempos por las disputas de las bandas de narcotraficantes. ¿Cuál es la hipótesis de Agustín Rossi sostenida en estos hechos? Que para él hay complicidad entre la policía y los propios delincuentes. Y por eso lo que sugiere es la intervención de la policía rosarina. La situación en Rosario es muy grave. Para tener dimensión, del 1 de enero al 31 de mayo del año 2008, el primer año de gestión del doctor Wiener como gobernador, se produjeron en Rosario 33 homicidios. Desde el 1 de enero del 2013 al 30, porque hoy es 30 de mayo del 2013, tenemos arriba 92, 93 homicidios, me faltan contabilizar algunos. O sea que en 5 años se triplicaron la cantidad de homicidios en la ciudad de Rosario. Solamente la ciudad de Rosario tiene un 30% más de homicidios que la totalidad de la provincia de Córdoba. Porque estamos en una situación muy compleja en la ciudad de Rosario, en donde las bandas narcos se disputan territorios y negocios delictivos, y eso genera una situación general de inseguridad. Gracias. 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 Gracias.